Hola, mi nombre es Laura Xiomara Gutiérrez Guerrero y trabajo en el Centro Mesoamericano de la Universidad Autónoma de Chiapas. Mi área de especialidad es la física de partículas elementales. Dentro del área de la física, ser mujer es todo un reto. En una comunidad que ha estado formada en su mayoría por hombres, las investigadoras enfrentamos la problemática de tener que convencer a las personas que somos igual o más capaces que los hombres para realizar nuestras actividades, impartir clases, conferencias, organizar eventos y realizar investigación de alto nivel. Debemos desarraigar la idea de que ser madres y en algunos casos jefas de familia no nos limita para sobresalir en la ciencia. Convencer a las niñas y a las nuevas generaciones de que todas las mujeres podemos aportar nuestro granito de arena es de vital importancia para que cada día podamos alcanzar la igualdad en el número de mujeres y hombres que se dediquen al mundo académico. Uno de mis logros más importantes ha sido la oportunidad de estudiar un doctorado y realizar tres estancias postdoctorales. Gracias a esto, obtuve una cátedra CONACYT que me permitió estar en el Centro Mesoamericano de Física Teórica de la UNACH, donde he conseguido publicar artículos en revistas internacionales con arbitraje. En el ámbito personal, mi logro más importante ha sido convertirme en madre de una bella adolescente que espero que un día también encamine su trabajo en el mundo científico. Para toda persona que termina física en México, es muy difícil conseguir un trabajo y más aún uno estable. Aunado a esto, ser mujer representa una inestabilidad más grande, pues se tiene la creencia que abandonaremos nuestras labores al casarnos o al tener hijos. Tenemos que conseguir colaboraciones con otros investigadores. Esto significa tener que buscar que además de ser buenos científicos, no sean acosadores que nos lleven a situaciones desagradables por el hecho de ser mujeres. La manera que he tenido de inspirar a otras mujeres en el mundo científico es a través de talleres de divulgación que hacemos en zonas apartadas y marginadas del estado de Chiapas. Además, en el centro donde trabajo, organizamos olimpiadas y múltiples talleres en donde involucramos a estudiantes de México, Centroamérica y el Caribe.